Esa era justamente la idea, puede haber terminado la jornada del sábado y la colecta que era a cambio de la entrada una ayuda voluntaria para el Sanco, se contó lo recaudado que asciende a 8.769 pesos, una cifra interesante y que va a ayudar junto con los otros dos subsidios que hoy se entregan y que se llevan con la Presidenta Nelia de parte de Rubén y de parte del municipio y era la idea de dar el paso a la primera etapa, inicio a la primera etapa de lo que es la instalación de gas natural en el edificio del Sanco, en el edificio antiguo del Sanco. Claro, ¿y cuál es el aporte que va a hacer el municipio sacando lo que se recaudó en el show y lo que va a entregar el senador Pirola? Y el senador entregaba 18.000 pesos, 7.000 el municipio más 8.000, que hace estos 8.800 son los necesarios para empezar. Y después, bueno, habrá que seguir en las etapas que vienen, digamos, esta primera etapa de resolvimos financiarla o ayudarla de esta manera, ¿no? Sí, y es una cifra bastante importante porque es casi el 50% de la obra, o sea que podemos arrancar tranquilamente con esa cifra. Claro. Después, más adelante, teníamos pensado hacer beneficios, también se hablaba de una cena, hablábamos de unos tés o una rifa, o sea que también vamos a hacer un trabajo nosotros. Otra nota de pedidos. Alguna ayudita más al municipio. La verdad que re contentos con la recaudación de las pastillas porque nunca nos imaginamos que iba a ser tanto. Cuando nos sentamos decía Omar, son 3 o 4.000 pesos y digo, sí, sí llegamos. Y casi el doble, o sea que realmente ha sido una... Es decir, agradecemos a los chicos jóvenes de San Carlos que realmente han colaborado porque realmente era gratis. Sí, porque el año pasado que fue con Banda 21, en una ocasión similar, estuvimos en 3.000 y tantos pesos. Así que hoy se superaron esos monos. Bueno, quiere decir que un poco la localidad de San Carlos va tomando conciencia, ¿no? De que la intención del municipio es ayudar por partida doble. Colaborar con la Disco Letual, que es una disco emblemática, y darle un apoyo en su aniversario, pero que este apoyo no sea solamente la Disco Local, sino también que se pueda trasladar a otra institución. Entre todos nos ayudemos, que no sea la gratuidad por la gratuidad misma, sino que se pueden recibir, uno da una ayuda, recibe un espectáculo de cambio, que todos podamos colaborar de distintas maneras. Esa es un poco la idea. No pensar que uno se hace nada más espectáculos con una cuestión demagógica, sino que se los hace con un fin. Y en la medida que se vaya entendiendo esto, seguramente las próximas colectas van a ser mucho más abundantes y van a ayudar mucho mejor a la institución que en ese momento se decide ayudar. Claro. Nelida, ¿cuándo comienzan las obras o cuándo comenzarían? Yo te diría la semana que viene, casi seguro, porque ya tenemos la aprobación, ya tenemos con qué arrancar, así que lo más probable es la semana que viene. Claro, ya está el dinero ahora. Sí, lo más importante. Ya no, ya le habíamos hablado al gasista que la va a hacer y todo, así que lamento que no esté Zorrilla, el director del hospital, pero se encuentra, él tiene su consultorio en Santa Clara y tenía pacientes ya con turnos desde el día viernes, me pidió que lo disculparan, que no iba a poder venir. Claro. Pero le hubiera gustado mucho también porque es un proyecto que lo tenemos prácticamente desde hace más de dos años. Claro, ¿y ahora qué faltaría? ¿La compra de los calefactores? ¿Luego la etapa final sería? Claro, sí, sí, sí. También creemos que lo vamos a comprar así por ahí, por mayor, en algún distribuidor, vamos a ver cómo hacemos. Bien. Bueno, Senador Pirola siempre acompañando a las instituciones sancarlinas en esta oportunidad con un importante aporte, ¿no? Para que se pueda comenzar con esta anhelada obra de gas para el hospital, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el planteo, como decía bien la Presidente y Omar, es un tema que veníamos conversando, bueno, en función de la disponibilidad de recursos, creo que es muy importante poder estar haciendo este aporte de 18.000 pesos, que se suma, como decía el Intendente, a los 7.000 que pone el municipio, y al conjunto de jóvenes y habitantes que se han acercado el sábado al recital de las pastillas del abuelo para, bueno, para lograr esto que es tan importante. Yo le preguntaba hace un ratito por dónde empezaba la obra y la verdad que nos decía que tenía que ver con la sala donde la gente espera para luego ser atendida. Bueno, creo que va a mejorar la calidad de atención de una manera sustancial en lo que es el invierno, ¿no? Así que estamos muy contentos de poder colaborar, de aportar a una institución que hace un esfuerzo importante para mantener también ese edificio histórico de la ciudad de San Carlos Centro y que brinda servicios, no sólo a la ciudadanía aquí de San Carlos Centro, sino de toda la región, porque es un hospital referencial. Así que agradecerle a la, diríamos, a la Comisión de Administración del Sanco, al doctor Zorrilla y particularmente al intendente aquí de San Carlos Centro por permitirme acompañarlos en este desafío que creo que es tan importante para toda la comunidad. Claro. Bueno, intendente, haciendo, bueno, aprovechando la visita, no, el senador Pirola, ahora también se van a reunir no solamente con instituciones sancarinas, sino también con un sector del empresariado local, ¿no? Sí, 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 también el tema de la visita es de discutir distintos aspectos de la cuestión económica en San Carlos, crecimiento referido a industrias de nuestra ciudad, algunos aspectos, cómo podemos ir armando estrategias, como decimos siempre, la articulación público-privada en función de los proyectos que tienen muchas industrias, así que la idea es justamente discutir y analizar distintas problemáticas y ver cómo podemos ir solucionándole, como cada cual como puede ir ayudando, ¿no? Esa es la idea. Bien, ahora la reunión entonces con la gente de Eritir y Besone, ¿no? Sí, 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 es una reunión que ya se hace en distintos temas de consulta, pero bueno, usted sabe también que se ha formado lo que se llama el Foro Industrial Regional a través de la Unión Industrial de Santa Fe, en que San Carlos está incluido, donde vemos las distintas problemáticas, el establecer una agenda común de trabajo en toda esta zona, Santa Fe, Soto Tomé de Influencia, Departamento de las Colonias, así que también tenemos que ahora hacer, comenzar a dialogar mucho más, de manera mucho más frecuente y ver con todos nuestros industriales para llevar todos estos temas y las necesidades a lo que es ahora como el Foro Industrial Regional, ¿no? Para trabajar en agendas comunes, peticionar ante las autoridades nacionales o provinciales. Claro, bueno, hablamos siempre, ¿no?, de la planta industrial, del Parque Industrial San Carlino, donde se están mudando... Sí, uno de los temas que son comunes prácticamente en todas las ciudades, ¿no? Algunos están en mayor o menor grado de avance, pero todos estamos trabajando en función de eso.